¿Qué es el uso de los suelos productivos? En los últimos tiempos se ha venido hablando de manera recurrente acerca del uso que hacemos de la tierra a nivel global. Hay organizaciones ambientalistas mundiales que han sugerido diversas acciones globales tendientes a regular el uso de los suelos productivos. Se ha sugerido desde que se prohíba la incorporación de suelos nuevos a la producción agrícola que provenga de desmonte hasta que se restrinja el uso de gran parte de la superficie para la producción de cultivos forrajeros. Lo primero que hay que recordar es que no fue sino hasta el año 1990 cuando la humanidad logró cruzar la curva de requerimientos nutricionales con la curva de producción de alimentos. Hoy en día el mundo produce 1,4 veces lo suficiente para alimentar a los más de 7.800 millones de habitantes que existen en la actualidad. Esta noticia es magnífica, sobran alimentos por primera vez en la historia de la humanidad. Si no llega a todos los países es por falta de libertad y no por escasez. Esta tasa de incremento en la producción de alimentos supera incluso la tasa de crecimiento poblacional mundial. Y lo más increíble de esto es que este hito en la historia se logró manteniendo la misma superficie mundial cultivada desde hace décadas. Es muy importante recordar que el mundo tiene solo 1.100 millones de hectáreas de suelos agrícolas. Y luego tiene unos 4.000 millones de hectáreas de suelos ganaderos donde por limitaciones de pendiente, pedregosidad, sodicidad, salinidad, falta de retención hídrica, falta de estructura, exceso de humedad o anegamiento, no se siembra. Dado entonces que el 80% del suelo productivo mundial es solo ganadero y no agrícola, no se puede prescindir de la ganadería para alimentación. Sería condenada al hambre de la humanidad. ¿Quién agita todas estas regulaciones? El activismo ecologista. El activismo ecologista está compuesto básicamente por cuatro grandes grupos. Las ONGs que viven de infundir el pavor a la sociedad a cambio de fondos. Los empresarios prevendarios que lo utilizan para transferir recursos de industrias eficientes a las ineficientes. Los políticos que diseñan o compran agendas basadas en la corrección política. Los millones de incautos bienintencionados que abrazan causas sin informarse de las intenciones que se persiguen. Así que la próxima vez que te digan que hay que limitar o reducir la superficie de los cultivos agrícolas, recordá. Gracias al desarrollo de la agricultura, más personas en más países viven mejor y más tiempo. Que la agricultura no está arruinando el planeta, está mejorando tu vida. Que si se limita el uso de suelo para la agricultura o el uso de fitosanitarios y biotecnología, se condenan a los países tanto a la imposibilidad de desarrollarse económicamente, como una alimentación deficiente o directamente a la AMPA.